¿Recuerdan el déficit de los misiles para los sistemas antiaéreos Buk ucranianos? Esta es una de sus causas. Los militares rusos siguen agrandando nuestros ojos con las imágenes de los drones kamikaze Lancet en acción y esta vez han destruido un objetivo de gran valor, un sistema antiaéreo Buk. Lo curioso del video es que podemos apreciar cómo detona justo antes de impactar contra el vehículo lanzador de misiles. Esto se debe a que emplea un proyectil de alto poder explosivo antitanque, también conocido por algunos como proyectiles acumulativos. Al detonar, estos proyectiles forman un chorro de metal fundido que penetra el blindaje del objetivo. Y como ven en las imágenes, a veces pueden detonar un poco antes de contactar con su blanco, lo cual no es un problema, pues infligen daño penetrador por medio de este chorro infernal, no debido al impacto físico del proyectil. Como ven, al poco tiempo el vehículo lanzador del Buk con sus misiles se incendió. Creo que esto explica en gran parte el déficit de misiles antiaéreos del que hablaban los medios occidentales. Por otro lado, el ministro ruso de defensa, Sergei Shoiju, visita las instalaciones de producción militar de la región rusa de Tula. Las instrucciones son aumentar la producción hasta cinco veces y las cargas explosivas hasta por diez. También el ministerio de defensa ruso mostró imágenes de un asalto de las fuerzas aerotransportadas chusas sobre un bastión de las fuerzas armadas de Ucrania. Habiendo recibido una misión de combate, el destacamento de asalto de la fuerza de desembarco avanzó hacia el área indicada, donde un DRAN detectó previamente el bastión del pelotón enemigo. Según las coordenadas transmitidas, la artillería de las fuerzas aerotransportadas infligió una derrota por fuego. Luego, al amparo de un grupo blindado y artillería, las tropas aerotransportadas asaltaron la fortaleza. Con fuego de armas pequeñas y lanzagranadas, los paracaidistas reprimieron la resistencia enemiga y capturaron las posiciones. Muy bien mis amigos, hasta aquí las noticias por el momento. Importante, este es un medio sin fines de lucro, que nace con el único objetivo de hacer prevalecer el derecho que tenemos todos a la libre información y luego a sacar nuestra propia conclusiones. Te esperamos. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!